Fue destruida de Moa, puesta en silencio, en silencio, cierto de noche fue destruida aquí de Moa, reducida a silencio. Subió a Ballín y a Dibón, lugares altos y ayunar sobre Nebón y sobre Maneba, aullará Moa, toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada. Se ciñirán de silencio en sus calles, en sus terrados y en sus plazas, aullarán todos deshaciéndose en llanto. Esbón y Elele gritarán hasta Hazá, Hazá se oirá su voz por lo que aullarán, los guerreros de Moa se lamentará el alma de cada uno dentro de él. Mi corazón dará gritos por Moa, sus juitivos huirán hasta Zohar. Como novia de tres años por la cuesta de Luis, subirán llorando y levantarán gritos de quebrantamiento por el camino de Oronayán. Oronayín, las aguas de Nimrim serán consumidas y se secará, la hierba se marchitará, los retoños todo verdor perecerá. Por tanto, las riquezas que habrán adquirido y las que habrán reservado las llevará el torrente de los sauces. Porque el llanto rodeó los límites de Moa hasta Eglaín llegó su alarido y hasta ver Elín su clamor. Y las aguas de Timón se llenarán de sangre porque yo traeré sobre Timón males mayores leones y los que escaparen de Moa y a los soberbios sobrevivientes de la tierra. Padre, que estás en los cielos de los cielos, te damos gracias, Señor. Y te rogamos, Dios eterno glorioso, que se glorifique en este pueblo, Señor amado. Padre de la gloria y Dios de los espíritus santos, ser mejores cada día y poder, Padre eterno glorioso, tener el corazón agradecido, Dios amado. Padre eterno poderoso, yo les pido, Espíritu Santo, que se glorifique en las alabanzas, Dios amado, en los coros, Padre de gloria. Y que sea su gracia siempre en nuestra vida, Dios del cielo glorioso, Espíritu Santo, administra en tu pueblo, Dios, Padre de la gloria. Hay un buen levante, Dios del cielo, para que podamos, Dios, Padre eterno glorioso, provocar, Dios del cielo glorioso. Esa gloria es suya, Espíritu Santo, te lo pedimos, Dios amado. Este esploramos misericordia, Padre de gloria. Ayúdalos, amado Dios, y enséñalos, Padre eterno, adorante, Dios del cielo glorioso, los que amos se adoren, Espíritu y de verdad, Señor eterno, te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, bendito el que vive, por los siglos, los siglos, Dios y el poder de Jesús. Así llamas, hermanos, los privilegios. Queda la hermana Andelia y la hermana Rebeca, la voz a Dios, y los coros, pues el siervo sabe a quién va a llamar. Primero, hermanos, y la hermana Andelia, sí, sí, sí. Gloria, hermanos. Así que más hermanos, quedamos con nosotros, hermanos de ella. Gloria, hermanos, que siempre bendiga. Amén. Damos gracias a nuestro Dios porque nos permite estar todos juntos para alabar y glorificar su bendito nudo. Amén. Vamos a comenzar con la alabanza del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. El Espíritu Santo, promesa del Padre, se está derramando. Amén. Amén. Y un saquero del cielo, tu mensaje perdida, de casa y otra. Y una fiesta riosa es aquella que vemos como el día, excelente, excelente, corte. Y una fiesta riosa es aquella que vemos como el día, excelente, 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 excelente. Y una fiesta riosa es aquella que vemos como el día, excelente, 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 excelente. Y una fiesta riosa es aquella que vemos como el día, excelente, 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 excelente. Y todo el universo lucirá en que agarra con la gloria de Cristo. ¡Qué glorioso es el día cuando Cristo descienda, pues a todos los infieles se arrebatará! ¡Qué glorioso es el día cuando Cristo descienda, pues a todos los infieles se arrebatará! ¡Oh, qué dura esta palabra que en la pura lleva el Señor! ¡Santo que en el nivel del alma y que en el corazón y lloración! ¡Qué glorioso es el día cuando Cristo descienda, pues a todos los infieles se arrebatará! ¡Qué glorioso es el día cuando Cristo descienda, pues a todos los infieles se arrebatará! ¡Qué glorioso es el día cuando Cristo descienda, pues a todos los infieles se arrebatará! ¡Qué glorioso es el día cuando Cristo descienda, pues a todos los infieles se arrebatará! ¡Qué glorioso es el día cuando Cristo descienda, pues a todos los infieles se arrebatará! ¡Qué glorioso es el día cuando Cristo descienda, pues a todos los infieles se arrebatará! ¡Qué glorioso es el día cuando Cristo descienda, pues a todos los infieles se arrebatará! ¡Qué glorioso es el día cuando Cristo descienda, pues a todos los infieles se arrebatará! ¡Qué glorioso es el día cuando Cristo descienda, pues a todos los infieles se arrebatará! ¡Qué glorioso es el día cuando Cristo descienda, pues a todos los infieles se arrebatará! ¡Qué glorioso es el día cuando Cristo descienda, pues a todos los infieles se arrebatará! ¡Qué glorioso es el día cuando Cristo descienda, pues a todos los infieles se arrebatará! ¡Qué glorioso es el día cuando Cristo descienda, pues a todos los infieles se arrebatará! Si no te lloran y sin nada valgo, yo te quitaré el sol más allá. Si el tiempo es que viva, si tienes al mundo, no quieres igualar, seré el sol más allá. Yo creo que es un día, hallazgo mil años, yo sé que es el tiempo del sol más allá. Del sol más allá, yo tengo un hogar, del sol más allá, y me enamoran. Si no te lloran y sin nada valgo, yo te quitaré el sol más allá. El nombre es rico, que Cristo ha creído, que dejo la patria del sol más allá. En Dios no hay raza, ni primo, ni lengua, todos sabemos que es el sol más allá. Si no te lloran y sin nada valgo, yo te quitaré el sol más allá. Mi sendero de amor venga hoy, Señor. Que tu espíritu diré mi piel. Y que siempre a la tarde, en vez de tu amor, el camino por donde voy. Mi sendero de amor venga hoy, Señor. Mi sendero de amor venga hoy, Señor. Mi sendero de amor venga hoy, Señor. Mi sendero de amor, que de tu espíritu diré mi piel. Y que siempre a la tarde, en vez de tu amor, el camino por donde voy. La jornada juzgada pronto terminará y no habrá sufrirá ya. Me refiere cantar a dar gusto, Señor, mi sendero de amor será hoy, mi sendero de amor será hoy, Señor. Me refiere tu vida infiel y que siempre hará gracia que este amor es la misma por donde voy. Señor, mi sendero de amor, gracias a Dios, porque me ha permitido poder desempeñar este hermoso privilegio. Señor, mi sendero de amor será hoy, mi sendero de amor será hoy, mi sendero de amor será hoy. Aleluya, soy matizado como madre salvador. Señor, mi sendero de amor será hoy, mi sendero de amor será hoy, mi sendero de amor será hoy. Señor, mi sendero de amor será hoy, mi sendero de amor será hoy. Señor, mi sendero de amor será hoy, mi sendero de amor será hoy. Señor, mi sendero de amor será hoy, mi sendero de amor será hoy, mi sendero de amor será hoy. Señor, mi sendero de amor será hoy, mi sendero de amor será hoy, mi sendero de amor será hoy. Señor, mi sendero de amor será hoy, 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 mi sendero de amor será hoy. Vino a mi mente fatal recuerdo de aquellos días Cuando vivía agua, agua, lejos de mi Señor Muchos de calios es mi sabor al sal y grita Cuando vivía agua, lejos de Dios, lejos de Dios Y ahora estoy feliz con Él y no deseo regresar Los años de mi Dios, pa' bien, no, no quiero ni regular Yo quiero ser bien fiel, 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 fiel Fue grande salvación de Dios Y se reina el poder, así que es la infestación De tantas cosas que brinda el hombre que no hay perdido Que nos ha oído lo que contiene a la salvación Todos alegan de Dios, que hemos reído Estos sentidos nos proporcionan la salvación Y ahora estoy feliz con Él y no deseo regresar Los años de mi Dios, pa' bien, no, no quiero ni regular Yo quiero ser siempre bien, fiel, fiel, fiel Fiel, 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 fiel Que me haré con Él, al fin de la manifestación ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 España, a buscar la fe, le encontró viniendo, el plato de frío, con sus heridas, la cruz en su brazo, la red y morió. Gracias a los señores, este día sábado, hermanos, qué bueno que están mis hermanos de Jaya, están bienvenidos todos nuestros pastores, la un, gloria a Dios, y todos los que vienen, hermanos, a este maravilloso culto, gloria a Dios, hermanos, que tenemos en esta bendecida, todos sean bienvenidos, la verdad que nos presentamos, gloria a Dios, hermanos amados, de tenerles aquí con nosotros, gloria a Dios. Bueno, pues, de hecho, somos pocos, pero nosotros nos gozamos en el Señor, y cuando ustedes se unen también, nos regocijamos aún más, amén. Bueno, vamos a seguir cantando en el Señor, y bendiga a las hermanas, de la hermana de ella, de la hermana de Rebeca, ¿verdad? Yo te digo, bendiga a la hermana de Rebeca, y que se acompañara, y me dijo, no, yo acompaño a usted, amén, gloria a Dios, pues, gracias al Señor, hermanos, que hace unos días atrás, por decirlo así, no sabíamos el talento, ¿verdad?, que había enterrado, y cada uno tiene un talento, el hermano lo tiene enterrado, amén, gloria a Dios, y hay que, hay que, hermanos, desenterrar esos talentos para servirle al Señor, amén, gloria a Dios. Señor, vamos a, a seguir exaltando el nombre de Dios, el privilegio le daba a nuestro hermano William Gómez, pero está estorbado de salud, hermanos, así que, vamos a estar orando, después de verdad, al final, por cada uno de los hermanos que están estorbados de salud, amén. Cantemos al Señor. Cantemos al Señor. Dentro de mí hay alguien que me adoro, es el hijo de Dios Mi voz extrañera de la maldad, es más malo especial Dentro de mí hay alguien que me adoro, es el hijo de Dios Quiero dar mi corazón, quiero entregar mi corazón Y vivir a tu oración, y en la obra de tu propio amor En mi voz, ay, 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 así es mi corazón Dentro de mí hay alguien que me adoro Dentro de mí hay alguien que me adoro, es el hijo de Dios Es el hijo de Dios Mi voz extrañera de la maldad, es el santo especial Dentro de mí hay alguien que me adoro, es el hijo de Dios Dentro de mí hay alguien que me adoro, es el hijo de Dios Esta casa no se cae, porque el caso de la ropa no se cae, porque el caso de la ropa no se cae. Yo he vivido mi casa, su nueva ropa la difícil, siento el sol la hace. Que no se cae, que no se cae El profeta le contestó, solo tú, Señor lo sabe Dios vale igual problema y estos huesos vivirán El profeta le contestó, solo tú, Señor lo sabe Y estos huesos vivirán, solo tú, Señor lo sabe Y estos huesos vivirán, solo tú, Señor lo sabe Que no se cae, que no se cae Que no se cae, que no se cae Volte a estar sobre la ropa He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás ¡Vamos! 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, si otro se queda, yo sigo a Cristo, si otro se queda, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, la vida viena la he dejado, la vida viena la he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas. Y tú rompes la arena, y no das seguridad, libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Y tú rompes la arena, y no das seguridad, libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, yo. ¡Rotos, perón y rotas! ¡Pero las piernas! ¡Cierto a mi corazón! ¿Y en dónde está el Espíritu de Dios? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, libertad y libertad! ¿Y en dónde está el Espíritu de Dios? ¡Ay, siempre hay libertad! ¡Ay, libertad y libertad! ¡Ay, libertad y libertad! ¿Y en dónde está el Espíritu de Dios? ¡Ay, siempre hay libertad! ¡Ay, si en dónde está el Espíritu de Dios! ¡Sí, Señor! ¡Ay, libertad y libertad! ¡Ay, el mundo está el Espíritu de Dios! ¡Ay, si en dónde está el Espíritu de Dios! ¡Ay, siempre hay libertad! ¡Ay, libertad y libertad! ¡Y en dónde está el Espíritu de Dios! ¡Ay, libertad y libertad! ¡Ay, libertad y libertad! La que la comería Pero era la joven y yo Pero era la joven y yo Pero era la joven y yo La que la comería Era una salsa La que no se quería Era una salsa La que no se quería Que huevo de salía Que no se consumía Huevo de salía Que huevo de salía Pero era la joven y yo Pero era la joven y yo Pero era la joven y yo La que no se quería Pero era la joven y yo Pero era la joven y yo Pero era la joven y yo La que no se quería Era cuatro ruedas La que no se quería Era cuatro ruedas La que exequialdeía, los seres vivientes, Dios fue lo que ardía. Lo seré viviente, Dios fue lo que ardía. Pero era la gloria de Dios, lo que sacía, pero era la gloria de Dios. La que exequialdeía, pero era la gloria de Dios. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios. La gente que venía, estaban todos reunidos, en el público de Ardavanza, estaban todos reunidos, en el público de Ardavanza. Y en el cielo, bajo el Espíritu Santo, y en el cielo, bajo el Espíritu Santo, el Espíritu Santo me. Y llena mi vida ahora, en el Espíritu Santo me. Y llena mi vida ahora, ahora y 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 ahora. Estaban todos reunidos, en el público de Ardavanza, estaban todos reunidos, en el público de Ardavanza. Y en el cielo, bajo el Espíritu Santo, y en el cielo, bajo el Espíritu Santo, el Espíritu Santo me. Y llena mi vida ahora, en el Espíritu Santo me. Y llena mi vida ahora, ahora y ahora, ahora y ahora, ahora y ahora, ahora y ahora. Y esto significa que estamos en victoria, en victoria, en victoria, en victoria, en victoria, estamos en victoria. Y esto significa que estamos en victoria, en victoria, en victoria, en victoria, en victoria, estamos en victoria. ¿Cuántos están en victoria? ¡Sí! ¡Aleluya! Porque si estamos en Cristo, somos más que vencedores que Él. ¡Aleluya! Él nos lleva el triunfo, el triunfo, bendito sea el nombre de Jesús. Oiga, ¿cómo dice el Teotocánico? Yo vine a buscar, fuego en el altar. Yo vine a buscar, fuego en el altar. Juego, 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 j de fuego, que vía con la onda de nube, que mantiene la luna de fuego. Fuego metiendo bien, y a los que te toqué, Fuego metiendo bien, de la cabeza, 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 Vamos a seguir adorando a Dios, hermano, gloria a Jesús Le adoramos, Jesús, que esa alabanza, hermano, fluya Salga de lo más profundo de su corazón En el nombre de Jesús Hoy me acerco a tu presencia, Señor Y que en nombre de Jesús Ofrecerte mi ofrenda, oh Señor Y esa alabanza, hermano, gloria a Jesús Y que en nombre de Jesús ¿De quién? Sí, esa alabanza de adoración Lo que te ofrezco, Señor Y en nombre de Jesús Sí, Señor, en nombre de Jesús Una vez más Lo que te ofrezco, Señor Y en nombre maravilloso De Jesús Y esa alabanza de adoración Eso es lo que hemos venido a darte esta noche, Señor Eso es lo que te ofrecemos, Señor Y en nombre de Jesús Y en nombre de Jesús Él me levantará Así dice el Señor Y Él me levantará 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 En su brazo me sostendrá Así dice el Señor Si te sientes débil, oiga Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Así dice el Señor Una vez más Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Así dice el Señor Vamos Me fortalecerá Me fortalecerá Aleluya En su brazo me sostendrá Así dice el Señor Aunque estén de acuerdo conmigo en este cántico lo van a cantar y dice Un bello es el Señor Juan hermoso 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 es el Señor Nunca se agotará Hermosura Siempre está en detrás ¿Cuántas botellas, hermano? Aleluya, la belleza de nuestro Dios es grande, hermano Gloria a Jesús No importa, hermano, que quizás tu momento en el que estés pasando no sea el mejor Pero la belleza de Dios sigue siendo grande, hermosa, aleluya Oh, sí, sigue resplandeciendo la belleza de Dios a favor tuyo No importa el problema, no importa la enfermedad, no importa No importa, aleluya, lo que estés atravesando Oh, Él sigue siendo, Él sigue siendo grande Su belleza sigue resplandeciendo Por eso es necesario que a través de las circunstancias difíciles Podríamos acudir a Él Aunque la cueva, Señor, no nos encuentran Y por momentos yo me siento derrotado Los momentos más difíciles de mi vida Solo a la luz, Señor, no nos encuentran Solo a ti, o en otra mar Y decirte... ¡Déjá, cero! ¡Pues solo tú, dígale! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Hoy, ante tu altar ¡Aonde tu altar Ahora está Aunque pruebas ¡Vamos! Hoy, ante tu altar En los momentos En los momentos Yo te seré En el lugar En los momentos Más difíciles De mi vida Solo a ti quiero jamás ¿Para qué? Y decirte Señor te necesito Fortalece mi alma Jesús Pues solo tú me puedes ayudar Y aquí estoy mostrado ante tu altar Ante tu altar y decirte Y decirte Señor te necesito Fortalece mi alma Jesús Pues solo tú me puedes ayudar Y aquí estoy mostrado ante tu altar Ante tu altar Si es lo mejor que podemos hacer Presentando delante de Él ¡Aleluya! Travesando el valle de las lágrimas Travesando el valle de la luz He visto sufrir, he visto llorar muchas veces Y ayer te vi Te vi llorar Pidiéndole a Dios Con milagro Y tú Llorando en tu soledad Llorando en tu soledad Dios te atendió Y no hay gloria Y no hay gloria Y no hay gloria Y no hay gloria Pero yo sé que Pero yo sé que Pero yo sé que Nunca te abandonará Pero yo sé que Pero yo sé que Nunca te abandonará Yo no sé pero hay alguien que está siendo ¡Aleluya! Que está siendo tocado esta noche Está siendo tocado a través de esta alabanza Hay alguien que está ¡Aleluya! ¡Aleluya! Está siendo libre en esta noche ¡Aleluya! Dios está obrando Si es que hoy Hoy usted sabe que ha venido Pero ha venido cargado Ha venido ¡Aleluya! Con un peso grande sobre sus hombros Pero Dios te dice Hijo Aunque así lo larga ¡Aleluya! El caminar no importa No importa Que has tenido que llorar Pero aquí está el Consolador En el real Aquí está esta noche El Consolador Aquí está el Consolador Aquí está Él está aquí para consolarnos Él está aquí para liberarnos Él está aquí ¡Aleluya! Para ayudarnos ¡Oh! Porque sus promesas son reales Para aquel que la cree Sus promesas son reales Él es nuestro ayudador Él es nuestro libertador Él es nuestro sanador ¡Oh! Solamente cree Solamente cree Solamente cree Solamente cree ¡Aleluya! 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 ¡Oh! ¡Aleluya! 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 Todavía tengo fuerza ¡Aleluya! ¡Oh! 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 ¡Aleluya! 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 Cuando Él pasa ¡Aleluya! 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 Señor, quiero decir que te necesito, este pueblo te necesita, Señor, este pueblo te necesita, Cordero, este pueblo te necesita, para los que estamos presentes te necesitamos, Señor, te necesito, te necesito, con tu amir, te necesito, con tu alivio, Dios, sosténganos en sus manos poderosas, Dios, sosténganos ahora, Dios está moldeando en esta noche, Dios está moldeando, Dios está tratando, está orando contigo, contigo, Él está orando, esta noche, porque Él es un Dios real, Él es un Dios real, el mundo no le ve ni le conoce, pero a los que ya le hemos abierto nuestro corazón, entendemos lo que está pasando y lo que hay aquí, lo comprendemos, estamos conscientes de lo que está sucediendo, esto, aleluya, no es más que otra cosa que el poder de Dios, que la presencia de Dios, oh, manifestada en este lugar, oh, 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 hay sanidades, hay sanidades, hay sanidades físicas y espirituales, hay sanidades físicas y espirituales, oh, sí, a la mazón, a la mazalla, o el poder de Dios, por el nacer de esta vida ahora, que esta carne se loblegue, que esta carne se loblegue, que esta carne se sujete ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, si, 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 si Sin ti, ¿a dónde iré? Porque tú, me has traído las cosas De jamás creído y temer Te necesito, Dios Te necesito con tu amor Sin ti, no sé qué hacer Te necesito junto a mí Te necesito, Dios Te necesito junto a mí Sin ti, no sé qué hacer Te necesito junto a mí Sin ti, oh Dios No sé qué hacer Sin ti, ¿a dónde iré? Porque tú, me has traído las cosas Sin ti, oh Dios Sin ti, oh Dios Te necesito junto a mí Sin ti, oh Dios Te necesito junto a mí Sin ti, oh Dios Sin ti, oh Dios Sin ti, oh Dios Te necesito junto a mí Así, oh Dios Para darle la honra y la gloria Aleluya, hermanos Que bendición Sigámonos, hermanos Gozando Sigamos en este gozo Hermano Aleluya Dios me los siga bendiciendo a todos